Bueno, vaya que sí, que sí, que estamos de vuelta con este chico, lo tenemos que llevar en su línea al joven diabético, que bueno, porque tenía un problema en sus glándulas, lo que está ocasionando que, bueno, nada, muera. Yo estaba aquí recién, había tirado esta puerta, y este hombre está, ya, cállate, estoy viendo que te robo, que no ves, no puede ser, o sea, toda la gente en esta, bueno, ya, ya voy, ya voy, madre mía, todo el mundo es crítico, es un crítico aquí. Ah, ah, alcohol, ok, lo malo del alcohol es que siempre me lo termino bebiendo cuando estoy aburrido, aburrida, vaya, aburrida. Vamos a ver qué procede, un baño, vamos al bongalo 14, supongo, porque pues, este tío, va a llorar, si no. Además, me imagino que no está tan lejos, y como es tan pinche fácil, claro, me manda, me dice, ah, sí, veo al bongalo 14, sí. ¿Por qué no me hagas? ¿Qué haces todavía aquí? Siempre hay tiempo para robar, cosas así. ¿Hablas inglés, español, francés? ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, 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 don't walk away from me, 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 me. A ver, está bien. ¿Qué no sabes ni abrir la puerta o qué? Tenías miedo a este güey. No le temas. No, hay que temer. Te tienes más miedo a ellos, a ti, que tú a ellas. 175 dólares, como si no fuera nada. Oye, o sea, también, si me pides auxilio, por lo menos me podrías abrir una de las puertas. Por favor. Necesito tu ayuda. Te arroyo, ¿no? Me imagino. Supongo que eso lo quieres. A ver, dime. Dígame, a ver, sí, ¿qué pasó? No entiendo nada de esto. Por favor, mi hermano. Él está llorando. ¿Puedes ayudar, boss? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué pasó? Camisse, Roger, brothers. Y, this is my wife, Jess. We were driving like a bad out of hell. When I saw that broke down car, part of me said, forget about it. But I couldn't, I couldn't do that and live with myself. So, we stopped to see if we could help. Okay. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. No, 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 no. a estimar siendo experiencia que me la lleve a otro lado. Vale, pues me llevo a tu morrera, sin pedos. Aime, gracias. Debería tomar la pequeña casa. Mi hermano James debería estar ahí. Ella va a tomarla. Pero adelante vamos a utilizar esta. Pues ya nos vamos morra. Tu vato me encargo que te lleve a otro lado más seguro. Y es lo que pienso hacer. Nomás aquí me llevo todo lo que sirva o de valor. Nos llevamos tus cositas. Este dinerito. Todo lo que sea valioso. ¿Por qué? Me preguntarás. ¿Por qué? Porque nos vamos. Vámonos, Jenny. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? Jessica. Nelson. Señorita Nelson. Let's go. Vámonos, mamá. Mamajita. ¿Cómo tocó el claxon? ¿Concede claxon? No. Bueno, no lo sé. Vámonos, bebé. ¿Sabes algún lugar bonito por aquí? Donde me la puedas chupar. Ah, no es cierto. O sea que, pues, que estés en shock. No tiene mucho que tu vato... falleció. Yo tiene otra misión antes de venir a dejarte ganar. Ignóralo. Es un compa mío. Pero se pone muy mal. Mala copa. Mala copa el vato. Ya tengo mil naves. ¿Por qué al lugar del faro? ¿Por qué no...? Al otro lado, con los otros perdedores. No. No. Chegamos, tío. Hay gente que vivió en la luz. De supuesto hay, cabrón. Gracias. No te preocupes. ¿Puedes observar a mi esposo? No. Bien. ¿Dónde lo puse eso? ¿Qué tranza tú, maldito usurero de mierda? El otro día el maldito me vendió un pata en 600 dólares. La verdad no tiene nada Ni siquiera que sea un poco interesante Sin embargo yo le puedo vender Basura Te puedo vender, te puedo ofrecer Bueno mejor, mejor me voy tío Te dejo Tenia otra misión Ya tengo tus cosas, ya ya relajate Fue lo que necesitaba, gracias Solo salvaste la vida de esta chica Que bueno, que viva Que lleve una vida larga Que sea feliz No he encontrado el avión todavía o esa cosa Creo que... Tengo una misión Veo lo que hiciste para nosotros Y no lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré Lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Acuérdate Sí Bien, bien, bien Pero, eh... Hazme un favor Cuidado allá Ahí Adiós Ok, estaré justo aquí Teniendo un cuidado Déjame saber lo que encontraste Así las bengalas Así las bengalas, verdad Este vato Este vato Ese vato se me hace el más estúpido de todos Que unas malditas bengalas Que unas malditas bengalas Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Eh, no No lo he encontrado, tía Espera, también Relájate, ¿no? ¿Tienes algo? Creo que sí No sé Ah, sí, sí Entonces la comida, ¿verdad? Que el perro ampeado No quiero hacer letrero Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer un... El último quest Bien, chicos Este video se va a terminar Cuando... En cuanto llegue Ah... Ahí, a la gasolinera Vamos Que me han distraído Pero ya no se me va a ver el pedo Salvo esa morra Pero... Eso es todo No más No más Vamos, ¿no? Ábrame, por favor Un besos Me han visto ese video En el que el morro llora Porque su mamá Le gira por donde Igual tianguis hay Por ahí No recuerdo como dice Déjame ir por ahí Buena esa, calamardo Ya casi llegamos, tío Al punto de encuentro Al punto de encuentro Tengo puntos de... A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Me los voy a gastar En este caso Va a ser... Survival Medkits Bueno, nunca he encontrado Un pinche medkit En este caso Me gustaría continuar Con lo de la patada voladora Para poder... Va... Está bien, aunque de todos modos Nunca las puedo hacer verdad Las patadas voladoras Pero no importa No importa Lo que importa es la... No, creo que aquí es un buen lugar para dejar la nave ¿Qué? No, estamos... Ay, pinche... ¿Qué pedo con esta villana de mierda? No... No, 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 no... No, 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 no... Ay, patadón Ay, patadón Ay, qué bonita cabeza ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Va a la puerta! ¡Hey, perfecto! Bueno, amigos, aquí les voy a dejar el día de hoy. Es para acompañarme y los espero en la próxima. ¡Felicidades!